Grupo Cidse en cadena estatal Este es un corte informativo En el marco de la semana Scout 2016 La joven Carmen Gutiérrez se convirtió en alcaldesa por un día Esto gracias a un proyecto social que ayuda a niños con cáncer El mensaje lo dirige Carmen Gutiérrez, alcaldesa por un día Primero que nada inicié con un proyecto que se llama Tapatán Y de ahí surgió la idea de hacer una red de apoyo Que no solamente se quedara en recolectar tapitas para niños con cáncer O sea, para venderlo y donar a niños con cáncer Sino también se creara una red de apoyo De concentración más que nada Que la gente sepa sobre la problemática que hay en el cáncer infantil La Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente Hizo cambios de estafeta por un día de su titular La joven Scout Daniela Pech tomó las riendas de la Seduma por hoy Esto como parte de las actividades de la Semana Scout 2016 Cuyo lema es 90 años de aventura Esta joven le platicó y realizó diversas actividades con el secretario Para conocer cómo se elabora en la dependencia en favor del medio ambiente Así lo da a conocer la experiencia Daniela Pech, secretaria de Seduma por un día Mi proyecto principalmente se encarga de la forestación en las casas Ya que uno de los principales problemas que enfrentamos hoy en día Es la falta de áreas verdes Y qué mejor manera de hacerlo que al igual reciclando Porque mi proyecto se basa en hacer macetas Con materiales reciclados que todos encontramos en nuestras casas Botellas, periódicos, cajas En más noticias, desde hoy 32 mil trabajadores del gobierno del estado Tendrán un aumento salarial Esto es en respuesta al análisis del pliego petitorio 2016 Donde el abono anual también se vio beneficiado Así lo anunció el secretario de Administración y Finanzas del gobierno del estado Alfredo Dager Para aquellos trabajadores que tienen sueldos menores o iguales a 5.900 pesos al mes El aumento salarial tendrá un incremento del 7% Esta mañana se realizó la segunda sesión ordinaria De la Comisión Interinstitucional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil La Protección de Adolescentes Trabajadores Le informo que esta sesión fue presidida por autoridades del trabajo En la entidad quienes afirmaron que día con día Se realizan estrategias para erradicar este problema que afecta a todo el país El mensaje lo da a conocer el secretario del Trabajo y Prevención Social Enrique Castillo Ha disminuido desde el 2007 estábamos en 13.3% la ocupación, el trabajo infantil de los niños adolescentes En el 2010 estábamos en 10.5% en el 2013 los últimos datos oficiales en 8.4% ha estado disminuyendo porcentualmente Con el lema Ven por todo, Yucatán inauguró un amplio pabellón en el Tianguis Turístico 2016 Donde cerca de 100 empresas locales, Gobierno Estatal y el Ayuntamiento de Mérida Realizan citas de negocios para la comercialización de varios tipos de productos Lo cual permitirá atraer a visitantes nacionales y extranjeros a diversos puntos de identidad El innovador espacio de Yucatán también incluye un módulo de la República de Cuba Y a un grupo de cocineras tradicionales Le platico que según los registros de las redes de turismo en México La estancia de los visitantes en Yucatán ha aumentado principalmente en la capital yucateca Esto debido a las buenas consecuencias de las diversas actividades que ofrecen durante todos los días en esta ciudad de Mérida Además indica que el promedio de edad de la gente que visita nuestra capital yucateca va de los 25 a los 35 años En más información, integrantes de la Coparmex presentaron su postura relativa a la ley anticorrupción Que actualmente se discute en el Senado de la República Por lo que hacen el llamado para que sea aprobada antes del 28 de mayo Para que sea turnada a la Cámara de Diputados Le platico que el representante de la Coparmex en Mérida destacó Que esta es una iniciativa de la sociedad civil Y que por tal motivo debe ser analizada para que en breve se tengan resultados Así lo manifiesta Gustavo Cisneros, presidente de Coparmex en Mérida Si el Senado no pasa a la Cámara de Diputados la ley Se va a incumplir y estarían cayendo ellos mismos en un problema de incumplimiento en sus funciones Por lo tanto, se les pide que se convoque Si no se llegan a poner de acuerdo A una sesión extraordinaria a la brevedad Para que se pueda cumplir con las leyes Independientemente de que se tenga que discutir Los puntos esenciales de la ley que nosotros planteamos como sociedad civil La costa de Chiapas en el Océano Pacífico Continúa con intensa actividad sísmica Tras el movimiento registrado a las 7 horas con 51 minutos de esta mañana Con intensidad preliminar de 6.0 de la escala Ritter El epicentro se localizó a 122 kilómetros al suroeste Del municipio de Huistla, en Chiapas Los secretarios de Desarrollo Social José Antonio Met y Educación Pública Aurelio Nuño Firmaron un memorándum de entendimiento Para que niñas, niños y adolescentes beneficiarios de Prospera Reciban becas para educación primaria, secundaria y media superior Periodistas del estado de Guerrero Realizaron una marcha en Chipalcingo para exigir justicia Por el asesinato de su compañero Francisco Pacheco Beltrán Quien recibió dos balazos en la cabeza El sector obrero pidió al Ejecutivo atender con crédito hipotecario A más de 7 millones de trabajadores que ganan menos de 6 mil pesos mensuales Y que por las reglas del Infonavit no podrían tener un crédito El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, resaltó ante empresarios, inversionistas Y autoridades financieras de Texas La fortaleza de la economía mexicana Y la posición del país como un destino primordial De inversiones en diversos sectores de la economía Una discusión terminó en tragedia En una comisaría despita Luego de que Vicente Poli disparara a su exmujer María Gabriela Canché de 24 años Y luego se pegó un tiro En Valladolid un bebedor generó la movilización de los cuerpos de emergencia Luego de que fue hallado en medio de un charco de sangre En el interior de una cochera ubicado en un predio de la calle 41 Entre 46 y 48 del centro de esa ciudad Esta persona fue enviado al hospital para su valoración Un trágico final tuvo el paseo de Armando Araujo Marín De 50 años, vecino de Izamal Cuando se ahogó tras entrar a bañarse al mar En estado de ebredad en el puerto de Santa Clara Los familiares dieron aviso a las autoridades Para el apoyo del levantamiento del cuerpo El clima Para este miércoles se espera día de cielo despejado a medio nublado Con 40% de probabilidades de lluvias aisladas en el sur del estado Las temperaturas serán muy calurosas A extremadamente calurosas durante todo el día Siendo las máximas de 41 grados Y las mínimas de 20 grados centígrados Informe financiero El dólar americano se cotiza en 16 pesos con 92 centavos a la compra Y 17.67 pesos a la venta El euro se cotiza en 19.37 pesos y se vende en 19 pesos con 94 centavos Gracias por acompañarnos en este corte informativo Despido la señal de 100.1 La Nueva Amor Comadre 98.5 Y Kiss FM 97.7 Más adelante Más información Grupo Cipse En cadena estatal Este fue un corte informativo